Un diseñador de interiores se encarga de muchísimas cosas, pero lo importante es que diseña en escala humana. En la ORD lo que te forman es hacer un diseñador de interiores integral, que tenga una formación que le permita proyectar y ejecutar lo proyectado. Sabemos mucho de arquitectura, mucho de acondicionamiento, sanitaria, eléctrica. Ayudar a organizar los espacios, a que sean más productivos, a que sean más cómodos. Podemos trabajar a la parte de un arquitecto, el arquitecto hace la parte de fachada, estructura y nosotros toda la parte de adentro. Desde la silla en que la persona se sienta hasta el tabique que define el espacio, el celorrazo que está por encima de tu cabeza. Realmente es una carrera que te prepara en todos los ámbitos que tenés que salir preparado al mercado. Incluso te complementa mucho con herramientas de marketing, de administración. Son ultra necesarios para luego poder desarrollarte como diseñador. Creo que el diseñador de interiores complementa el trabajo del arquitecto y el arquitecto se complementa con el diseñador de interiores. Y creo que la suma de ambos siempre va a ser mejor que la participación de uno solo. El diseñador de interiores lo que hace es mirar más allá de lo que ya hay.